Es que no siempre nos alcanza para tener estas joyas, caray. Joyas del deporte. Es lo que yo le decía a Jan, pero yo no me entero, no me toca nada. Más que estar con ustedes, ¿no sabías? Más que estar con ustedes, ya es suficiente con eso. Oye, María, pues cuéntanos, ¿qué nos traes para este día? Pues mira, Tania, como estaban hablando hace rato... Híjole, pues yo creo que un equipo muy comprometido, ¿no? En su momento sentíamos que estaban apostando por la Libertadores. Y bueno, vi campeones. Sí, es un equipo que ha tenido que compensar esta clase de cuestiones. Entonces, Tania evidentemente hablaba de una curva de ascenso ahora. Ahora, por la de Pachuca hay que tener mucho cuidado porque ahí está Ener, goleador por excelencia en esta última fase de la liguilla. Vamos a ver qué sorpresas nos dan. Hay que ver cómo pueden eso. Relajarnos, relajarnos. ¿De qué se trata? ¿De relajación? Sí, relajación. Ya ves que acá también tenemos mascotas, ¿no? La mascota. ¡Ay! Aquí está. ¡El changuito al vino! ¡El changuito al vino está aquí! ¿Lo decías por el changuito? Te lo voy a decir, ven, ven, para que te aprendas a comportar, porque si no, te van a expulsar como la mascota del joven. ¿Pero por qué ladran? Perrillas y changuillos en los ojos. Mario, muchas gracias, como siempre. Te esperamos mañana con más de Central Fox. Muchas gracias. Vamos contigo, Jan. No, vamos con la churra. Mejor vengan acá. ¡Vamos con la churra! 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 ¡Vamos con la churra!